Bueno, creo que ya vamos a comenzar para respetar el tiempo de todos los que están asistiendo. Pues bueno, les agradecemos mucho su asistencia a este webinar elaborado en colaboración con Albedo. Bienvenidos a todos. Yo soy Sebastián Cisnero, representante de ventas de Camox. Y bueno, en esta ocasión nos apoyará con la presentación el especialista técnico de Albedo, Francisco, el ingeniero Francisco Hens. Te doy la palabra, Francisco. Muchísimas gracias. Buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Y bienvenidos a este webinar que vamos a dedicar hoy a sincronismo. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, creo que ya está. La presentación, bueno, mi nombre es Francisco Hens. Soy responsable de tecnología en Albedo Telecom. Para los que no conozcan mi empresa, voy a simplemente hacer una introducción muy somera. Bueno, somos una empresa, somos fundamentalmente, somos conocidos como proveedores de soluciones para test y medida en redes de telecomunicaciones, en distintos tipos de industria, telecomunicaciones, para compañías eléctricas, también suministramos equipos en Europa, también suministramos en Asia, en América, etc. Estamos ubicados en Barcelona, en España, que es de donde yo les hablo ahora mismo. Y bueno, el propósito de la presentación no es exactamente hablar hoy de test y medidas, sino que nos vamos a enfocar en un área que es relativamente nueva dentro de Albedo Telecom, que es el sincronismo, el relojes para sincronismo en redes. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con sincronismo como dentro de una de las aplicaciones de test y medida con las que trabajamos, pero ahora también suministramos soluciones que lo que permiten es proporcionar sincronismo a redes de telecomunicaciones a través de relojes. Bien, en esta presentación vamos a ver tanto en qué, vamos a hacer una descripción de qué es el sincronismo, para qué se usa y para qué se utiliza en concreto dentro de las redes de aplicaciones de distribución de energía eléctrica y también vamos a describir la solución que propone Albedo, que es un producto que se llama NetTime. Para empezar a hablar de lo que es el sincronismo, bueno, podemos empezar con algunos ejemplos. El sincronismo siempre va asociado a coordinación. Siempre que yo quiera que haya elementos o sistemas o dispositivos que actúen de forma coordinada, es muy probable que yo vaya a necesitar de una forma u otra sincronismo. Imaginemos que tenemos una aplicación de radiocomunicaciones, distintas antenas ubicadas en distintos emplazamientos geográficos y yo quiero que estas antenas puedan comunicarse entre ellas utilizando una única frecuencia. Yo puedo invertir mi presupuesto para mi sistema de comunicaciones adquiriendo unos osciladores de muy buena calidad que me permitan garantizar que la frecuencia de mis antenas siempre va a estar, va a ser estable, o puedo, por el contrario, hacer que mi presupuesto se enfoque en idear un sistema que me permita distribuir información sobre la frecuencia que tienen que utilizar mis antenas en los distintos emplazamientos. Esto sería un ejemplo de sincronismo en la que yo sincronizo mis antenas para garantizar que funcionen con la frecuencia correcta. Imaginemos más ejemplos, por ejemplo, en una ciudad yo quiero que todos los semáforos que regulan el tráfico funcionen de una forma sincronizada, que funcionen de forma coordinada. Esto sería otro ejemplo en lo que yo necesitaría distribuir el sincronismo entre los distintos semáforos para garantizar que funcionen de esta forma. Todavía podríamos poner un ejemplo más. Imaginemos las estaciones de ferrocarril de una compañía o de un país. Yo quiero que en todas las estaciones los relojes marquen exactamente la misma hora para que los usuarios puedan saber exactamente a qué hora va a llegar el tren y que tengan esta información con exactitud. Este sería otro ejemplo de sincronismo. Yo necesitaré distribuir esta información entre todas las estaciones de ferrocarril para que los relojes marquen la hora correcta. Son tres ejemplos diferentes de tres tipos de sincronismo. El de las antenas de comunicaciones que he mencionado en primer lugar es un sincronismo de frecuencia. Yo aquí simplemente tengo que garantizar que las frecuencias de mis antenas sean la correcta. El ejemplo de los semáforos es un sincronismo de fase. Yo tengo que garantizar que las fases entre los semáforos, si están rojos o si están verdes, estén coordinadas entre ellos. Pero, sin embargo, no me interesa o no me importa demasiado si todos los semáforos cambian exactamente a las 12 del mediodía o si lo hacen a las 12 y 5 segundos. En el último ejemplo, el de las estaciones de tren, es un caso de sincronismo de tiempo en el que no es suficiente que los relojes marquen la misma hora, sino que yo quiero que marquen la hora correcta y que coincida con la hora que yo tengo, por ejemplo, en un reloj que lleve conmigo. Esto es un caso de sincronismo de tiempo. Depende de la aplicación, pues necesitaré uno u otro. En el caso que va a ser el principal que vamos a ver aquí, que es el de las subestaciones eléctricas, en el caso de distribución de energía eléctrica, lo más común es que vayamos a hablar de sincronismo de tiempo o sincronismo de fase. Los sincronismos de frecuencia se utiliza o se ha utilizado durante muchos años, por ejemplo, en redes de telecomunicaciones de tipo SDH y PDH, pero en subestaciones, como vamos a ver, es más del tiempo y de frecuencia. Bien. Vamos a hablar de algunos tipos de métodos de sincronismo que existen, que se han utilizado y que todavía se utilizan en la actualidad. Uno de ellos, estaríamos hablando de sincronismo de frecuencia en este caso, un método para distribuir frecuencia, es utilizar señales normalmente normalizadas que son de una frecuencia precisa. Se utilizan, por ejemplo, señales de 10 MHz o también señales de telecomunicaciones de tipo 1, de 2048 kbps. Las señales de frecuencia pura tienen la ventaja de ser muy sencillas, tanto de generar como de utilizar. Sin embargo, normalmente es más difícil distribuirlas a distintos emplazamientos geográficos. Por el contrario, las señales que son las Mbps, por ejemplo, de 1, 2048 kbps, pues pueden distribuirse de forma mucho más eficiente aprovechando la... si está disponible, por supuesto, una red de tipo síncron, una red de tipo... una red que soporte interfaz de 1, una red PDH, una red SDH. Además, las señales con Mbps por segundo tienen una cosa que es muy importante que nos vamos a encontrar otras veces durante esta presentación, que es que, puesto que se utilizan para... no solo para transmitir sincronismo, sino también para transmitir información, pues se puede aprovechar parte... de... para enviar información, para enviar algo de información sobre el sincronismo. Se puede utilizar, por ejemplo, algunos bits de la trama para reportar la calidad del sincronismo que se está transportando. Imaginemos que tenemos la posibilidad de decir que la señal que se está transmitiendo que es muy buena o que es muy mala. De esta forma, el receptor podría saber si tiene que utilizarla o si, por el contrario, debe descartar esta señal. Esto está también normalizado. Hay normas que permiten tanto los mensajes que se intercambian como los bits que se utilizan dentro de las tramas. Están definidos en las normas. En este caso, son normas situ. Y son útiles, pues, para que los relojes de la red puedan seleccionar de forma eficiente a que se sincronizan. Vamos a ver. Y vamos a ver también algunos ejemplos de lo que se llaman códigos de tiempo. Uno de los más sencillos es el que se llama el código de CF77. No sé, en Europa durante un tiempo fueron bastante habituales. Ahora quizás se hayan vuelto un poco más extraños. Tener relojes que se sincronizan a través de una frecuencia de radio con una estación que les proporciona la hora. Se trata de lo que hace este mecanismo es a través de una radiofrecuencia envían información sobre el tiempo con ciclos de un minuto. Este es el motivo por el que aquí se ha representado este código de tiempo como de forma circular. Representa un minuto. Cada segundo de forma codificada va enviando información sobre el tiempo. Va enviando pues el minuto, la hora, el día, el año, toda esta información. Y lo va repitiendo de forma periódica una vez cada segundo. Perdón, una vez cada minuto. Los equipos se sincronizan con este código utilizando el último segundo de cada minuto. Que aquí se se ve quizás un poco pequeñito pero vemos que en el último en el último segundo no hay marca. Y eso permite a los equipos, a los a los receptores, a los clientes saber dónde empezar a leer el código de tiempo. Este es un ejemplo que todavía se utiliza, incluso se utiliza para aplicaciones también a pesar de lo sencillo que se utiliza también a veces en aplicaciones de utilities. Otro un poco más sofisticado es el denominado de forma genérica IRIC-X normalmente IRIC-B. En este caso se trata de un código de tiempo que se transmite con un periodo de 100 pps. Bueno, aquí existen varias, hay seis variedades diferentes, cada una tiene un periodo diferente. IRIC-B es el segundo de ellos, es el más común por mucho. Y también de forma, utilizando un código que depende de la longitud del pulso, utilizando pulsos más largos y pulsos más cortos, pues se transmite información sobre día, hora, minuto, segundo y otros tipos de datos que permiten al receptor sincronizarse en tiempo. Existe la posibilidad de utilizar estos códigos IRIC tanto modulados como no modulados. Lo más común hoy en día es utilizar los códigos denominados DCLS, que no están modulados, simplemente lo que se tiene es una señal en la que se van transmitiendo pulsos de distintas longitudes, pero no existe una frecuencia portadora, es comunicación en banda base. Sin embargo, en ocasiones también se sigue utilizando la presión modulada de IRIC. Existen distintas frecuencias portadoras. Una de las más comunes es la de un kiloherzio. Un kiloherzio y un megaherzio son quizás las que más se utilizan, aunque mucho menos que las DCLS, que son estas variedades en las que no se utiliza ninguna portadora. Bien. Simplemente mencionar que el primer procedimiento que he descrito, que es el de frecuencias y señales de E1 para transmitir sincronismo es sincronismo de frecuencia y estos dos, los códigos de tiempo lo que permiten es adquirir sincronismo de tiempo. Bien. Vamos a ver otra familia diferente. Bueno, existen muchos más códigos de tiempo que no menciono aquí, pero que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando vamos a ver otros más. Ahora pasamos a otra familia que son los mecanismos de sincronismo que funcionan sobre las redes de paquetes. uno de ellos es el que se denomina sincronus Ethernet. Sincronus Ethernet es una extensión de la tecnología Ethernet que permite que equipos que están distribuidos en distintos emplazamientos puedan sincronizarse entre ellos en frecuencia. Ethernet tal y como fue definida es una tecnología sincrona. De hecho una de las cosas que pueden hacer los equipos de medida de Albedo es medir la frecuencia de Ethernet y en el caso en el que no se utilice Ethernet sincrono lo normal es que la desviación de frecuencia sea de varias decenas de ppm porque Ethernet o la Ethernet original es una tecnología sincrona. Cada equipo Ethernet funciona con su propia frecuencia sin embargo sincronos Ethernet lo que permite es que Ethernet pueda sincronizarse de forma externa y puedan todos los equipos utilizar una misma frecuencia. Para que entendamos sería posible que Ethernet que una tarjeta Ethernet pudiera sincronizarse por ejemplo con GPS y utilizar la frecuencia que recupera de GPS para transmitir una frecuencia precisa que al mismo tiempo pudiera servir para sincronizar otros equipos de la red. Además la tecnología sincronosa Ethernet lo que hace es permitir que los equipos compatibles puedan distribuir información sobre la calidad del sincronismo. Existe un canal de datos que se llama ESMC en las que se reporta la calidad del interfaz que se está transmitiendo se puede transmitir este tipo de información que hemos mencionado al principio ¿verdad? Si un interfaz es muy bueno pues se transmite un determinado código si un determinado equipo está en holdover o está en free run pues entonces se le puede decir se puede reportar utilizando estos códigos pues esta situación para que otros equipos que están en otros puntos de la red eviten sincronizarse con el primero de hecho los códigos que se utilizan en Synchronous Ethernet y los que se utilizan en E1 son compatibles entre ellos ya han sido definidos así expresamente con el objetivo de facilitar la interconexión de la tecnología Synchronous Ethernet y la tecnología existente basada en interfaz E1 y interfaz E1 PDH y SDH también sin dejar el tema del sincronismo en redes Ethernet tenemos distintos protocolos de sincronismo en este caso ya no estamos hablando de una tecnología como Ethernet que es una extensión del sincronismo que se utiliza de frecuencia que se utiliza en redes PDH y SDH sino de un protocolo que está basado en la transmisión de mensajes sobre redes IP y que fundamentalmente ha sido definido y diseñado para que computadoras puedan sincronizarse entre ellas utilizando un servidor común la forma como funciona en ETP es bastante simple existe un único tipo de mensaje y es un protocolo de tipo cliente y servidor quiere decir que en la red hay un servidor también puede funcionar con varios servidores pero vamos a suponer un caso simple en la que hay un único servidor y hay varios clientes que generan mensajes generan peticiones en las que solicitan información sobre el tiempo a este servidor el servidor contesta a las peticiones con un mensaje de respuesta existe un único tipo de mensaje que dependiendo como esté configurado se corresponde con un mensaje de cliente con un mensaje de servidor fijémonos en algo interesante bueno funcionamiento el cliente le dice al servidor por favor dime que hora es y el servidor le contesta pues son las 8 y 5 por ejemplo entonces le envían la respuesta y el servidor dice bueno pues este me está diciendo que son las 8 y 5 pero la cosa no es tan sencilla porque es posible que cuando el cliente reciba información sobre la hora ya no sea en las 8 y 5 sino que sea en las 8 y 6 por ejemplo eso se debe al retardo de propagación y de retardo de transmisión en realidad dentro de la red IP en la que funciona el protocolo NTP quiere decir que el el protocolo no tiene que ser únicamente capaz de proporcionar la hora sino que también tiene que proporcionar un mecanismo que permita compensar por el retardo de propagación el retardo de transmisión dentro del área lo que se hace es utilizando el sistema de NTP se estima lo que se llama el retardo de ida y vuelta y luego se compensa este retardo de ida y vuelta en el valor que se ha recibido en el valor del tiempo que ha comunicado el servidor esto es algo que realmente bueno en el protocolo NTP hay que tenerlo en cuenta pero en muchos otros casos también hay que tenerlo en cuenta en otros casos por ejemplo cuando se utilizan códigos de tiempo de tipo AERIC-B o tipo PPS es necesario conocer o incluso con GPS también es necesario conocer cuál es la longitud del cable sobre el que se está propagando la señal para compensarlo en el receptor lo que se está haciendo aquí lo que hace NTP lo hace de una forma automatizada ya no tenemos que configurarlo en el receptor para que se tenga en cuenta y se compense pero el funcionamiento es similar bien NTP está siendo sustituido por un protocolo más sofisticado que es el protocolo PTP el principio de funcionamiento básico de PTP y NTP son ambos bastante similares sin embargo también hay algunas diferencias notables en NTP vemos perdón en PTP vemos que también existen mensajes que se transmiten entre distintos puntos de la red en este caso en lugar de hablar cliente-servidor la terminología que se suele utilizar es maestro y esclavo pero bueno viene a ser lo mismo existen distintos mensajes en este caso en lugar de haber un único tipo de mensaje hay distintos tipos de mensajes el mensaje tipo sync que es este que se ha representado aquí es el que transmite la hora por ejemplo cuando son las 8 y 5 pues el el maestro envía un mensaje diciendo son las 8 y 5 y los mensajes que permiten compensar el retardo están disociados de los mensajes que sirven para transmitir la hora aquí tenemos el mensaje de tipo delay request y el delay response que permiten hacer la compensación del retardo dentro de la red permiten primero establecer el retardo de ida y vuelta y después a partir de este valor queda establecida la compensación se supone o normalmente se se da por supuesto que PTP es más preciso que NTP los motivos por lo que se supone esto normalmente son dos motivos en primer lugar porque NTP las implementaciones que se suelen encontrar suelen ser muchas veces implementaciones basadas en software sin embargo en PTP son más comunes las implementaciones basadas en hardware que son más precisas pero también pueden existir implementaciones de NTP en hardware y en este caso el nivel de precisión sería similar el otro motivo quizás un motivo de más peso para suponer que o para afirmar que PTP es más preciso que NTP es la posibilidad que tiene PTP para tener soporte dentro de la red ¿qué quiere decir eso? NTP los únicos equipos que realmente conocen que se está transmitiendo NTP son el el servidor y el cliente sin embargo con PTP es posible que los switches y los routers por los que se envía la información también sepan que se está enviando PTP y puedan optimizar la transmisión de PTP para garantizar que la calidad en el esclavo sea la máxima posible luego veremos también hablaremos un poco más de estos dispositivos que se llaman Bondary Clocks y Transparent Clocks que no existen en el caso de que no existen en el caso de NTP quizás la mayor ventaja de PTP aparte de la precisión es la posibilidad de su flexibilidad podríamos hablar su versatilidad NTP es un protocolo que bueno hay dos versiones las que se utilizan comúnmente son la versión 3 y la versión 4 en el caso de PTP además de las versiones existe lo que se llama el concepto de perfil quiere decir que PTP tiene muchísimos parámetros que son configurables y permiten adaptarse a lo que es la aplicación y eso permite que puedan funcionar en cualquier lugar existen perfiles para redes industriales perfiles para aplicaciones de tipo utility para telecomunicaciones para entornos financieros para enterprise existen muchísimos tipos de perfil y eso es lo que permite es adaptarnos a cada aplicación de forma de forma customizada bien vamos a continuar con un concepto que está relacionado con PTP aunque en este caso no nos referimos exactamente a sincronismo es el tema de redes tolerantes a fallos que es un tema importante para utilities para sistemas de distribución de energía la red de de este tipo se consideran que funcionan sobre infraestructura crítica en ese caso son poco tolerantes a fallos un fallo en una red en una red eléctrica puede tener consecuencias muy graves por eso las redes se construyen para ser tolerantes a fallos existe una tecnología de hecho existen varias tecnologías la que vamos a comentar aquí es una tecnología que se llama protocolo PRP que permite garantizar que una red continuará funcionando incluso aunque se registre un fallo vamos a intentar explicar cómo funciona PRP bien lo que vemos aquí es un esquema de una subestación una subestación con que está diseñada de acuerdo con la arquitectura de la norma IEC 61.850 vemos que existe aquí el bus de proceso y el bus de estación y vemos que aquí hay equipos que reciben un interfaz de color rojo y uno de color azul de hecho para que un equipo sea tolerante a fallos tendría que recibir un interfaz de cada color son interfaces de red Ethernet que son redundantes lo que hace PRP es envía los datos duplicados sobre cada una de las redes LAN A y LAN B de tal forma que si uno falla todavía se puede recibir información sobre la otra no sé si esta sería un despliegue el más habitual por ejemplo podríamos decidir que todos los dispositivos que están en el bus de procesos deberían estar protegidos a través de la tecnología PRP en este caso todos ellos no solo los que se han representado aquí sino todos los que aparecen que están conectados al bus de proceso tendrían un interfaz rojo y un interfaz azul puesto que las redes son independientes si una falla la otra continúa funcionando y entonces la comunicación se mantendría el caso de el motivo por el que se incluye esta el comentario sobre la PTP sobre PRP cuando estamos hablando de de PTP es porque PTP de alguna forma funciona de una forma especial dentro de PRP lo que ocurre es que si no hacemos nada los mensajes de PTP se enviarán sobre las dos redes que forman el redundante que forman el PRP puede ser que los equipos que se sincronizan con mi reloj reciban datos de las dos redes y eso podría no ser bueno de cara al sincronismo porque podría ser que por ejemplo el retardo de una red fuese diferente del otro y eso me produjese un jitter que produjese un deterioro de la calidad por eso para evitar que ocurra esto PTP el protocolo PTP debe modificarse ligeramente de esta forma lo que se hace es se envía el aunque se envíen los datos de PTP sobre las dos redes redundantes yo lo que lo que hago es modifico mi esclavo para que se conecte solo a través de una de ellas y solo pase a conectarse sobre la otra en el caso de que la primera falle esta forma evito que a veces se conecte con una y a veces se conecte con otra antes de que se produzca el fallo este funcionamiento está incluido dentro de esta modificación en el del funcionamiento de PTP es un ejemplo de perfil PTP realmente yo he modificado el funcionamiento por defecto de PTP para adaptarme al protocolo PRP y esto de hecho forma parte de uno de los perfiles que se utilizan en 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 eléctrica que es el protocolo 61.850-9-3 que es el denominado utility profile bueno de hecho si queremos utilizar PRP de forma eficiente con PTP lo normal es que utilicemos el utility profile que es el que es compatible con esta tecnología vamos a seguir bueno pasamos a otro un tema diferente hemos mencionado cuáles son las principales tecnologías de sincronismo que existen aunque sea de una forma un poco superficial vamos a hablar de las aplicaciones las aplicaciones del sincronismo una de ellas es comunicaciones inalámbricas de hecho aquí aunque se el título de esta transparencia sea comunicaciones inalámbricas aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a sistemas de telefonía celular que es la aplicación más importante de todas las inalámbricas de las que existen en la actualidad bien aquí bueno pues para aplicación para evidentemente las estaciones base de en telefonía móvil deben estar coordinadas entre ellas dependiendo del tipo de tecnología pues se requiere un nivel mayor o menor de coordinación empezando desde la tecnología de tipo 3G es necesaria además de sincronismo de frecuencia utilizar sincronismo de tiempo eso se requiere digamos en las tecnologías más antiguas era suficiente con garantizar que las estaciones base no se interfieran entre ellas sin embargo en la actualidad tenemos estaciones base que están enviando información a velocidades muy altas y lo hacen de forma coordinada de tal forma que si una envía pues hay que garantizar que la otra no esté enviando al mismo tiempo para que para que las digamos para que la información de una estación no interfiera con la de otra para que esto pueda hacerse es necesario sincronismo no solo de de frecuencia sino también de tiempo y aquí vemos pues los requerimientos para distintas tecnologías móviles de hecho aquí esto es una una simplificación lo que se suele lo que se suele utilizar eh todavía hoy tanto para 4G como para 5G es que los requerimientos absolutos de sincronismo para cada estación base son de 1,5 microsegundos es decir yo no puedo alejarme más de una estación base no puede alejarse más de 1,5 microsegundos de la hora UTC además en 5G supongo que este debe ser el motivo por el que aquí aparece un valor más pequeño existen unos requerimientos nuevos que es de de retardo relativo entre las estaciones base si dos estaciones base están muy cercas no es suficiente con que con cumplir el criterio de los 1,5 microsegundos sino que además es necesario que entre estas dos antenas que están cercanas sea la fase relativa entre ellas sea más pequeña todavía más pequeña de 1,5 en este caso estamos hablando de niveles normalmente de centenares de nanosegundos las aplicaciones de de telefonía móvil son las más exigentes respecto a la calidad del sincronismo luego tenemos muchas otras aplicaciones por ejemplo aquí se mencionan pues en aplicaciones aeroespacial también en para transporte en redes de tipo enterprise aplicaciones financieras las aplicaciones financieras son digamos es un un tema un poco curioso porque digamos para qué se puede requerir sincronismo en aplicaciones financieras dónde reside aquí la necesidad de coordinación bueno estamos hablando de de trading digamos operaciones financieras de compras y ventas de de acciones en el mercado de acciones por ejemplo por norma estas operaciones tienen que estar a time estampadas quiere decir que tienen que tener información sobre el momento exacto en el que se han realizado con una precisión muy alta entonces por ese motivo es necesario que haya servidores de tiempo en las redes que se utilizan para este tipo de aplicaciones que permiten añadir esta información a las operaciones financieras además aquí incluso faltan algunas aplicaciones existen muchas aplicaciones para el sincronismo por ejemplo otras que se me que se me ocurren es por ejemplo en defensa existen nosotros tenemos clientes que están utilizando nuestra solución que son del ámbito dentro de la defensa el ejército del aire o ejército de tierra de distintos países y otro que cada vez creo yo que va a ir ganando mayor protagonismo es el sector automovilístico de hecho en algunas ocasiones he oído hablar del perfil PTP para aplicaciones en automoción pensemos que a medida de que los automóviles se van volviendo más inteligentes y avanzan en tecnología por ejemplo de conducción autónoma pues también es necesario añadir coordinación a los automóviles y sin duda ello también va a requerir cada vez más sincronismo en este campo la aplicación en la que nos vamos a enfocar a partir de ahora de forma exclusiva es en esta de aquí en utilities y sobre todo en aplicaciones eléctricas distribución de electricidad de energía aquí tenemos un esquema idealizado de una de la red de transmisión y de distribución de energía eléctrica de hecho aquí lo que se ha representado en lugar de los enlaces de alta tensión o de media tensión o los que correspondan se han superpuesto los enlaces de comunicaciones asociados vemos que aquí tenemos por ejemplo una planta generadora la red de transmisión la red de distribución y los distintos tipos de clientes posibles o de abonados suscriptores tanto industriales como de tipo enterprise como de tipo residencial es muy fácil entender que a la red de distribución de energía hay que superponer una red de telecomunicaciones por muchos motivos por ejemplo yo puedo querer saber qué es lo que está ocurriendo en mi red puedo también tener yo también quiero saber poder manipular poder hacer que los distintos elementos que hay dentro de la red se comporten de la forma que yo quiero para eso yo tengo que ser capaz de enviar instrucciones a estos elementos otro motivo es el sincronismo también es fácil entender que yo puedo querer que los distintos elementos que hay dentro de la red se comporten de forma coordinada para ello voy a necesitar sincronismo y yo en los distintos nodos de mi red voy a tener que utilizar sincronismo con este propósito por este es el motivo que aquí se han representado grandmasters PTP en este caso en los distintos puntos de la red si nos centramos en la subestación pues dentro de la subestación también dispongo de distintos elementos como pueden ser pues distintos tipos de transformadores distintos tipos de relevadores o equipos de comunicaciones que yo puedo necesitar que estén sincronizados entre ellos por ese motivo es muy posible que dentro de cada subestación haya que instalar un equipo que se ocupe del sincronismo de todos estos elementos bueno aquí se ha representado una red una subestación con una arquitectura muy moderna que está basada en Ethernet pero no siempre es así hay casos en los que hay elementos que no están conectados a esta red a través de Ethernet por ese caso por ese motivo vamos a necesitar no solo PTP como se ha representado aquí sino que vamos posiblemente a necesitar más soportar más procedimientos para poder o más tecnologías para poder sincronizar todo lo que lo que tenemos que sincronizar dentro de la subestación lo que no hemos visto todavía en detalle es por qué necesitamos sincronismo dentro de la red qué elementos son los que hay dentro de la subestación en este caso que requieran sincronismo vamos a ver algún ejemplo no todos pero algunos que yo creo que son muy significativos aquí tenemos un elemento que es lo que se denomina una merging unit la merging unit lo que hace es obtiene información de transformadores de instrumentación y lo que hace concentra esta información la muestrea y la envía en la red para que las muestras sean significativas tienen que tener sus timestamps sus marcas temporales generadas de forma precisa estas marcas temporales se generan utilizando un sincronismo por ejemplo un reloj de red si están sincronizadas las muestras lo que permiten es que se puedan comparar por ejemplo las que se han obtenido en distintas subestaciones y de esta forma pues se pueden digamos son universalmente válidas otro ejemplo es el de la teleprotección bueno existen muchos tipos de esquemas de protección en redes eléctricas algunos requieren de sincronismo y otros quizás no el ejemplo que se pretende ilustrar aquí es el de es el de teleprotección de tipo diferencial en las que se requiere la comparación entre muestras de corriente y tensión en dos puntos de la red diferentes para que estas muestras sean significativas tienen que tener timestamps que sean globalmente válidos ello se consigue a través de sincronismo cada subestación en este caso está conectada a un red a un reloj que permite que las muestras tengan por decirlo de alguna forma la hora UTC válida si no se utilizase este procedimiento tendríamos muestras pero no podríamos ser capaz de compararlas entonces los 50 hercios o 60 hercios dependiendo del lugar de la señal de tensión o de corriente eléctrica pues no podríamos superponerlas para ver por ejemplo si la fase es la correcta bien ¿cómo puedo yo desplegar mi reloj dentro de la subestación? bueno aquí tenemos un ejemplo que es el más sencillo nosotros cuando participamos todavía cuando en los procesos de 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 suministro de relojes en los que participamos muchas veces se titulan pues suministro de relojes gps se asume que el reloj de la subestación es un reloj que va a estar sincronizado con gps incluso muchas veces se refieren simplemente a ese dispositivo como el gps bueno realmente no siempre es vamos van a estar estos relojes conectados a gps pero es muy común que gps como mínimo sea una de las de las fuentes de sincronismo que se utilizan básicamente lo que tenemos aquí es un reloj que adquiere sincronismo de una red gps lo convierte al protocolo que se requiera y luego a través de distintos tipos de salida pues se utiliza para sincronizar los distintos elementos de la subestación aquí en este caso pues vemos que hay algunos ejemplos las líneas azules son de ptp pero existen elementos que se sincronizan a través de por ejemplo digamos en este caso el reloj lo que hace es traduce la señal de gps al protocolo que se requiere en cada uno de los elementos de la subestación utilizar gps es sencillo es relativamente sencillo sin embargo tiene también sus problemas pensemos que gps en algunos puntos en algunos momentos podría no estar disponible también gps es sensible a las interferencias ya sean intencionadas o no existen incluso hoy en día es bastante sencillo generar señales de gps digamos falsificadas que podrían producir un sincronismo incorrecto dentro de una subestación ese es el motivo por estas técnicas se llaman técnicas de jamming o de spoofing dependiendo si lo que se hace es interferir la señal o si lo que se hace es falsear la señal y generar otra nueva pero que sea incorrecta bueno pues ese es el motivo por el que quizás confiar únicamente en el sistema gps no es una buena idea en muchos casos bueno una alternativa consiste en distribuir la señal de sincronismo desde desde un punto centralizado o desde puntos centralizados dentro de la red de larga distancia dentro de la one aquí tenemos un maestro ptp que a través de la red mplstp de la red one transmite información al master de la subestación podría seguir utilizándose gps incluso dentro de la subestación podría utilizarse gps como un backup sin embargo el sincronismo se realiza a través de la subestación y luego a partir de aquí todo funciona igual que antes aquí tenemos equipos que se sincronizan a través de ptp en el caso de ser necesario tendríamos otros que se sincronizarían a través de ericbe y tendríamos otros que se sincronizarían a través de pps o a través de lo que fuese necesario Frank perdón que me interrumpa por ahí hay una pregunta del ingeniero Víctor de la mora en el chat que dice los equipos terminales como se aseguran de la salud de la señal de sincronía sobre todo en esquemas de protecciones diferenciales una señal que le entregue el gps si bueno a ver digamos los relojes de gps lo que hacen normalmente es cuentan con varias con varias entradas y además están preparados para en el caso incluso en el que no haya ninguna entrada poder seguir funcionando durante un tiempo es lo que se llama funcionamiento en holdover la forma en como funcionan luego lo veremos quizá un poco más en detalle cuando hablemos de nettimers por ejemplo podríamos disponer de una señal por ejemplo aquí tenemos un grandmaster que llega desde la one también podríamos utilizar gps que procede de la antena de una antena que está en la subestación imaginemos que la referencia primaria es ptp que la referencia secundaria es el gps en el caso de que haya un fallo en la red y se interrumpa ptp todavía tendríamos gps y nos permitiría ello nos permitiría continuar ofreciendo buena calidad de sincronismo a los elementos que requieren por ejemplo de protección diferencial imaginemos un caso más grave en el que no tengo ya ni gps ni tengo sincronismo ptp el reloj en ese caso entra en un estado que se denomina holdover en el que mantiene todavía la calidad de sincronismo durante un periodo de tiempo si este fallo es transitorio cuando el equipo se recupera otra vez de forma sin saltos bruscos vuelve a recuperar otra vez la calidad de sincronismo y se mantiene en todo momento la calidad es la forma como funciona espero que haya aclarado bien seguimos luego hablaremos un poco más en detalle del holdover y todo este tema entradas y salidas bien más cosas funciones del reloj de subestación lo que ocurre muy comúnmente ya lo hemos en cierto modo ya lo hemos mencionado es que los requerimientos de de sincronismo de los distintos elementos de la subestación sean heterogéneos algunos algunos pueden necesitar una entrada que sea un pps otros que sea un pps algunos pueden funcionar incluso con ntp y otros con ptp o con distintos perfiles de ptp un caso que nos podemos encontrar es que en la red one se utiliza un perfil de ptp que es diferente del que se tiene que utilizar en la subestación dentro de la subestación se puede utilizar un perfil de tipo power y en la red one uno de telecom una función que realiza el el reloj de subestación es la traducción de perfiles en este caso de un perfil de ptp de telecom a uno de power que es el que utilizan los ied los elementos que están dentro de la subestación a partir de aquí nos podemos podemos imaginarnos distintas situaciones incluso también es necesario en algunos casos hacer una conversión de protocolos podemos tener ptp en la one sin embargo ntp dentro de la subestación también es necesario que el equipo pueda realizar no solo conversión de perfil sino también conversión de protocol bueno vamos a hablar muy brevemente porque nos queda ya poco tiempo de lo que habíamos comentado al principio que ptp tiene soporte puede funcionar con soporte dentro de la red dentro de una subestación podemos tener conmutadores switches que realmente sepan que se está transmitiendo sincronismo estos switches especiales se denominan transparent clocks el transparent clock son unos switches tienen el mismo aspecto que un switch normal sin embargo cuando llega un mensaje ptp saben que es mensaje ptp y lo que hacen a la salida es se aseguran de que el el retardo dentro del switch queda compensado y de esa forma cuando llega al esclavo ptp se puede recuperar el sincronismo con una calidad mucho mayor existen también otros dispositivos que se llaman boundary clocks sin embargo estos son comunes más para la red one no se suelen utilizar en subestaciones los boundary clocks también son conmutadores que lo que hacen es son al mismo tiempo un esclavo y un maestro ptp lo que hacen es propagan la señal dentro del conmutador la recuperan y luego la propagan hacia los en los equipos que están conectados a su vez a este conmutador puede ser se pueden tener varios saltos que sean boundary clocks y transparent clocks de esta forma lo que se consigue es mantener la calidad del sincronismo bien vamos a hablar de nettime que es la propuesta de Albedo Telecom para aplicaciones de sincronismo bueno aquí tenemos el el aspecto esto es el panel frontal de nettime se trata de un equipo tiene los puertos y los conectores que están descritos aquí es un equipo para instalar en rack con una altura de una u y es un equipo como vamos a ver es muy versátil tiene distintos tipos de entrada y de salida de sincronismo que permite utilizar backups que permite utilizar distintos perfiles ptp vamos a ir viéndolos en detalle en las siguientes transparencias bien nettime es un equipo la digamos la aplicación fundamental es reloj de superstación puede funcionar con distintos tipos de códigos de tiempo y de interfaz de sincronismo tanto para aplicaciones de frecuencia como para aplicaciones de fase dentro de lo que se refiere a los códigos de tiempo se soporta IRP que hemos mencionado al principio dentro de poco también se soportará DCF77 está en proceso de implementación y aparte se soportan otros de los que no hemos hablado todavía pero que son de tipo TOD los mensajes de tipo TOD muchas veces son códigos muy sencillos que se transmite en una interfaz de comunicaciones puede ser una interfaz RS232 RS485 RS422 se transmite un mensaje una vez cada segundo y este mensaje lo que hace codifica la hora una vez cada segundo de tal forma que el equipo que lo recibe puede saber qué hora es también se soportan mensajes de este tipo y luego se soportan PTP y NTP al mismo tiempo de tal forma que si en mi subestación tengo algunos equipos que requieran sincronismo PTP yo puedo sincronizarlos con PTP y los que requieran NTP se pueden sincronizar con PTP se puede hacer a la vez incluso sobre el mismo puerto además se soportan mensajes en interfaz de sincronismo de fase de tipo PPS o PP2S un pulso cada segundo un pulso cada dos segundos que sirven pues para para sincronizar equipos que requieran este tipo de este tipo de interfaz también se tienen soporte para frecuencia incluido todos los que hemos mencionado E1 T1 sincronos Ethernet y señales de frecuencia 10 MHz 5 MHz etc aunque estos quizás no sean tan comunes dentro de aplicaciones de sincronismo para subestaciones luego mencionaremos a pesar de ello alguna aplicación en las que sí que podrían ser útiles al final voy a mencionar una aplicación bueno aquí tenemos algunas de las características es un equipo a destacar aquí que está pensado para funcionar en entornos digamos de los que a veces pueden darse en subestaciones por ejemplo en entornos en los que la temperatura puede llegar a ser bastante alta funciona en temperaturas de hasta 65 grados centígrados es un equipo que funciona con ventilación pasiva es decir no tiene ningún ventilador a pesar de que y a pesar de ello como vemos puede funcionar en a temperaturas muy altas y por eso se hace especialmente apropiado para funcionar durante periodos de tiempo muy largos en entornos poco amigables por decirlo así admite en el caso de ser necesario alimentación redundante y disponemos de este equipo dispone de distintas posibilidades tanto con AC y como con DC redundante o no digamos existen distintos rangos de tensiones dependiendo de los requerimientos que existan de alimentación dentro del entorno en el que se va a instalar respecto al oscilador que es un tema importante disponemos de dos opciones una de ellas es el rubidio y la otra es OCXO tiene un coste menor y el rubidio la ventaja que tiene es que tiene unas prestaciones de calidad muy altas incluso aunque esté en funcionamiento en holdover un equipo con rubidio puede tener un error de fase incluso aunque haya estado en holdover durante un día entero que puede ser pocos centenares de nanosegundo de esta forma pues puede funcionar incluso en este régimen durante largos periodos de tiempo el OCXO no tiene unas prestaciones tan buenas de holdover sin embargo si va a estar funcionando la mayor parte del tiempo enganchado a una referencia externa la calidad que proporciona es bastante parecida a la del rubidio en respecto a los distintos puertos que están de los que consta el equipo cabe destacar estos son los puertos Ethernet tiene dos puertos el equipo que pueden ser eléctricos u ópticos se pueden configurar de forma eléctrica óptica son dos cada puerto tiene dos conectores el puerto A puede configurarse a través de interfaz eléctrico u óptico y el puerto B igual funciona hasta un gigabit por segundo aparte de soportar 10 y 100 megabits por segundo también soporta 1000 megabits por segundo el resto de los conectores que vemos son distintos tipos de entradas de sincronismo entradas y salidas de sincronismo esta parte de aquí es configurable en fábrica dependiendo de los requerimientos de los clientes pues aquí se pueden instalar distintos tipos de conectores aquí vemos un ejemplo en los que hay un conector óptico cuatro conectores BNC y una regleta que se puede utilizar para reportar alarmas o también para como salida distintos tipos de salida de sincronismo tenemos modelos que funcionan por ejemplo que tienen aquí 10 conectores BNC para proporcionar sincronismo a 10 dispositivos que necesiten IDIG por ejemplo esta parte de aquí es fija y bueno pues es siempre igual en todos los equipos NetTile vamos a ver un poco más en detalle que entradas tenemos dentro del mainframe y para que se utilizan bueno tenemos entradas de tipo dentro de Ethernet tenemos por supuesto PTP INTP y Synchronous Ethernet que son las tres tecnologías que funcionan sobre redes redes de tipo Ethernet pero aparte tenemos otro tipo de entradas que se pueden utilizar para distintos propósitos algo muy común es utilizar GPS por ejemplo como referencia primaria y quizás utilizar otra de ellas como backup por ejemplo se podría utilizar GPS como la primaria y una señal que se recibe una entrada TOD que se recibe desde otro dispositivo que puede ser otro reloj que esté en la subestación por ejemplo si queremos tener dos relojes redundantes pues esto podría proceder de otro reloj que pudiera utilizarse como backup además es posible utilizar como backup la entrada de sincronismo PTP que se reciba desde uno de estos puertos de hecho la entrada sería el puerto bien respecto a las salidas tenemos distintos tipos de salidas salidas también de tipo PTP tipo NTP y sincronus Ethernet que pueden utilizarse para dentro de la de la red PTP de la subestación o de la red Ethernet de la subestación para enviar señales de sincronismo a los distintos dispositivos que estén conectadas a ella y además salidas configurables en otros tipos de interfaz que son los que tenemos aquí aquí tenemos salidas IRIG-B esta sería un IRIG-B de tipo modulado que va sobre un interfaz de tipo SMB otra salida que en este caso sería configurable podría ser de un código de tiempo de tipo TOD o uno de tipo IRIG-B y este que es el puerto más versátil de todos en las que se admiten salidas de tipo TOD y también salidas de frecuencia de distintos tipos de frecuencia dependiendo del módulo que esté instalado en el equipo pues aquí dispondremos de distintas posibilidades en el caso que se muestra aquí como ejemplo pues tenemos cinco puertos de tipo IRIG-B PPS cuatro de ellos eléctricos de 50 ohmios BNC y uno óptico y además aquí tenemos un conector en las que se puede utilizar para reportar alarmas o también se pueden configurar algunas de los pins de este conector para generar distintos tipos de salidas con varios tipos de códigos de tiempo PPS de tipo ASI o de tipo IDIP el equipo una de las ventajas principales de NetTime es que puede utilizarse como una especie de conversor original de protocolos de todas estas entradas las que en teoría podríamos disponer se pueden utilizar para sincronizar el equipo y luego generar muchos tipos de salida de muchos tipos para muchos dispositivos que pueden encontrarse dentro de la subestación además como hemos mencionado pueden utilizarse varios de ellos al mismo tiempo de tal forma que si uno falla el equipo pueda conmutar automáticamente a otro sin que ello suponga una perturbación en el funcionamiento de la subestación en el funcionamiento de la red bueno vamos a ver algunos ejemplos de cómo podría funcionar por ejemplo el caso de una entrada GPS en el que se proporciona sincronismo para equipos de muchos tipos que requieran de distintos tipos de tecnología de tipo PTP de tipo IRIP de tipo sincrono o cifernet y también de frecuencia a través de este interfaz de aquí el caso de PTP en el que se utiliza PTP como entrada en este caso habría que ejercitar el habría que disponer de la capacidad de esclavo PTP que es una característica opcional dentro del equipo y a través de PTP pues podemos proporcionar sincronismo a todos los equipos de la misma forma exactamente los mismos que hemos visto anteriormente a través de los mismos tipos de internet también de nuevo remarcar que aquí podría estar entrando PTP perfil no sé perfil 588 y aquí podría tener una salida que sería perfil utility profile o perfil power profile es decir podría convertir entre protocolo lo mismo para NTP bueno esta es una característica que se encuentra en desarrollo NTP el esclavo NTP o el cliente NTP es una característica que estará disponible en el futuro sin embargo el funcionamiento es el mismo que para PTP digamos este ejemplo sería el apropiado en el caso en el que yo en la red WAN tenga NTP y los equipos que están conectados dentro de la subestación por ejemplo funcionen con PTP pero el funcionamiento es exactamente el mismo que hemos mencionado en el caso anterior y también TOD claro TOD es difícil que venga que tengamos un TOD que proceda de una red de larga distancia no vendrá de la WAN sin embargo esto es apropiado en el caso en el que se tengan arquitectura de sincronismo redundante dentro de la subestación en algún caso que sea importante asegurarnos de que nada vaya a fallar puedo tener dos relojes y uno de ellos puede proporcionar sincronismo al segundo de tal forma que si uno de ellos falla pues yo pueda obtener el sincronismo del otro y puedan estar sincronizados entre ellos de tal forma utilizando este tipo de interfaz TOD el TOD como digo normalmente se utiliza en distancias cortas el TOD no es algo que yo vaya a enviar a través de una red MPL STP es el motivo que se utiliza de esta forma también IRIG-B puede utilizarse para sincronizar el equipo quizás no es lo más común IRIG-B más bien suele utilizarse como una salida que no como una entrada sin embargo también puede utilizar IRIG-B como una entrada de sincronismo bueno luego tenemos las las entradas de frecuencia también podemos sincronizar el equipo con una con una entrada de frecuencia sin embargo aquí si tenemos una entrada de frecuencia claro ya no vamos a poder tener una salida de frecuencia o la salida de frecuencia no digamos no va a tener el tiempo UTC porque si la entrada no tiene esta información la salida no puede obtenerla de la nada por ese motivo aquí se menciona la entrada las salidas que se mencionan son las entradas de sincronismo Ethernet y las de frecuencia y lo mismo ocurre en el caso de tener una entrada de frecuencia lo mismo ocurre aquí si tuviésemos una entrada una entrada de sincronismo Ethernet se podría utilizar también como entrada pero no podría obtener una salida de una salida de tiempo y lo mismo también otro ejemplo aquí en el caso de que la entrada sea de tipo E1-T1 sin embargo el equipo tiene un modo de funcionamiento que es muy interesante que es me permite combinar frecuencia y tiempo imaginemos que yo tengo como entrada principal GPS y como entrada de backup tengo un un E1 si mi GPS falla yo puedo conmutar al E1 ¿qué ocurre? el E1 no sabe la hora porque no tiene esta información la trama sin embargo el reloj es capaz de recordar la hora que había obtenido antes en GPS y utilizarla para seguir proporcionando una salida con el tiempo UTC correcto podríamos decir que E1 y T1 o las otras entradas de frecuencia no son válidas inicialmente pero si el equipo ha estado antes conectado a una entrada de tiempo todavía pueden utilizarse también pueden utilizarse como backup las de frecuencia porque el reloj es capaz de recordar el tiempo que le ha proporcionado antes la entrada de tiempo esto es un funcionamiento muy interesante porque por ejemplo si el equipo está conectado a una red si la subestación está conectada a una red SDH es posible que se pueda obtener una frecuencia muy precisa de la red SDH entonces yo podría disponer de GPS como referencia principal pero en el caso de que fallase GPS yo podría conmutar a la frecuencia que obtengo de la WAN y mantener el tiempo sin necesidad de entrar en un holdover o no en un holdover total en el que la frecuencia empezaría a derivar lentamente modo bastante interesante bien pues eso es todo por mi parte respecto a la presentación ahora no sé si existen algunas preguntas acumuladas durante la presentación o alguna pregunta nueva que me quieran plantear muchas gracias Frank es importante también mencionarles que bueno también estos equipos estos net time pueden ser se pueden customizar de acuerdo a las necesidades del cliente o las dimensiones del proyecto tenemos el apoyo del fabricante para que podamos realizar esto y bueno además también agregar que como bien dijo Francisco al inicio de la presentación tenemos equipo de medición para la gestión de red inteligente dentro del sector eléctrico entonces cualquier información adicional que necesiten nos pueden contactar sin ningún problema y poderles brindar mayor información sobre este tema pues bueno no sé si tengan alguna duda adicional a esto muy bien si es muy importante comentarles que contamos con equipo de medición especializado para la parte del IEC 61850 para la parte de C3794 entonces en esta en esta área de las subestaciones eléctricas contamos también con no solamente con los relojes sino con los equipos de medición la telecom ahora que se está fusionando todo lo que es la parte de MPLS IP Ethernet la parte de PTP que es muy diferente la parte de sincronismo para telecom que para la parte de la energía eléctrica estos equipos pueden soportar ambas mediciones y nuestros equipos de medición son modulares pueden ir creciendo de acuerdo a las necesidades del cliente cualquier duda como bien lo comenta mi compañero Sebastián estamos a sus órdenes estaremos realizando otros webinars en el futuro a los cuales los invitamos para que conozcan un poco más de la tecnología y de las soluciones que contendemos con Albedo Telecom los equipos de Albedo son hechos en España 100% tecnología española cuentan con 3 años de garantía los equipos de medición equipos que son utilizados por fabricantes en todo el mundo como lo es Siemens lo es ABB lo es Cisco lo es Cell tienen todos ellos equipo en en sus matrices alrededor del mundo entonces son equipos que ya tienen una amplia estadía en el mercado son equipos sumamente confiables y por ejemplo aquí en México los utiliza la gente de Telmex Telmex cuenta con equipo de nosotros y estamos también con la gente de ABB que ya cuenta con equipo de medición y estamos trabajando con otros fabricantes entonces los invitamos a que puedan estar en contacto con nosotros para cualquier duda y sus necesidades con gusto podemos hacer alguna demostración de los equipos y quedamos a sus órdenes en el chat pueden encontrar ahí nuestros correos y teléfonos por si necesitan alguna información adicional muchas gracias muchísimas gracias por su tiempo y bueno eso es todo por mi parte gracias muchísimas gracias por tu apoyo y por tu tiempo gracias ¡Gracias!